Con el chapulín vamos a probar el golpe de sabor de bimbo y yo en los bimbo Eres gigante aunque te hagas chiquito, el chapulín no va a demostrar Es delicioso, es divertido, voy a estudiar verduras para trobar tus bimbo y yo en los bimbo Para disfrutar hay que compartir tus dibujos en los bimbo No contaban con mi astucia